Alma Repel Volví a perder en el amor Tengo el corazón desecho Con las ganas de morir Aprenderé a vivir sin ti Aunque me cueste mil lágrimas Y mil noches sin dormir Tengo que borrarte de mi mente Tengo que arrancarte de mi corazón Volví a perder en el amor Tengo el corazón desecho Mira lo que ya has hecho A esta pobre tonta, loca, ilusionada Solo le diste dolor Volví a perder en el amor Tengo el corazón desecho Mira lo que ya has hecho A esta pobre tonta, loca, ilusionada Solo le diste dolor Música 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 Volví a perder en el amor Tengo el corazón desecho Tengo el corazón desecho Con las ganas de morir Música Aprenderé a vivir sin ti Aprenderé a vivir sin ti Aunque me cueste mil lágrimas Y mil noches sin ti Música Tengo que borrarte de mi mente Tengo que arrancarte de mi corazón Tengo que arrancarte de mi corazón Solo le diste dolor Solo le diste dolor Música Volví a perder en el amor Tengo el corazón desecho Mira lo que ya has hecho A esta pobre tonta, loca, ilusionada Solo le diste dolor Música Música Lucho, sombrero, estudios Música 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 Música